Buenas tardes. Gracias por la asistencia, por la masiva asistencia. Para mí, como archivero de González Vía y como ciudadano de Jerez, para mí es un honor presentarle a la señora Dalman por su trabajo, por lo que representa, por la institución que representa. Es un gran honor presentar a una persona que ha dedicado su vida a la protección de los archivos y de la documentación del patrimonio documental. Lilian Dalman es de origen alemán, pero reside en España prácticamente desde su niñez. Es licenciada en Historia Moderna y Contemporánea y tiene en curso lo que será su tesis doctoral que versará sobre la Ilustración Española, aspectos socioeconómicos y políticos del siglo XVIII en España. En 1982 comienza a colaborar con doña Isabel Álvarez de Toledo, 21 duquesa de Medina Sidonia, trabajando en el archivo, en el proyecto de la futura Fundación Casa de Medina Sidonia y en la rehabilitación del Palacio de los Guzmán. En esta institución ha ocupado diversos cargos. En 1985, directora conservadora del Archivo General de la Fundación Casa Medina Sidonia y en 1991, secretaria general de esta fundación y en marzo del 2008, presidenta de la misma. Durante su presidencia, la Fundación Casa Medina Sidonia ha firmado convenios con distintas instituciones, entre las que destacamos la Universidad de la Sorbona para el fomento y la difusión de la historia de Europa en la Edad Moderna, fruto del cual asume la dirección, junto a la profesora Araceli Guillón, de los Encuentros de Historia, posteriormente con el objetivo de desarrollar diversas investigaciones de aspectos gastronómicos del medio marino con Ángel León de Aponiente, también con la Diputación de Cádiz y la Caixa. También ha recibido diferentes premios y distinciones como la Medalla de Andalucía, el Premio Fernando de Magallanes a la Cultura y la Historia y el Premio por la Conservación del Archivo de la OCU. Entre sus investigaciones y publicaciones hay que mencionar tres grandes ámbitos de trabajo. Por un lado, la Economía y la Sociedad de la España de los siglos XVII a XIX, donde me gustaría destacar el trabajo sobre la figura de Fray Martín Sarmiento, alumno del Padre Fijo y figura relevante de la Ilustración Española. En el ámbito de la archivística ha publicado diversos trabajos sobre el archivo y su importancia como elemento de patrimonio documental, así como desde el punto de vista institucional en cuanto a la difusión del conocimiento, ese centro cultural que anhelaba dotar doña Isabel a la ciudadanía. Por último, diversos trabajos históricos estudiados a través de los documentos del archivo. En la actualidad, su actividad se centra fundamentalmente en dirigir y dar a conocer la institución que representa, organizar el archivo personal de la XXI Duquesa de Medina de Sidonia y estar al frente de la pequeña editorial de la Fundación, creada con el fin de editar las obras y escritos de la fundadora. No quiero dejar pasar la oportunidad que se me brinda en esta ocasión de agradecerle mi nombre, en el de la Asociación Gerenciana de Amigos del Archivo, en nombre también de todos los archiveros, agradecerle en todo el trabajo, el esfuerzo de estos años destinados a la protección y preservación del patrimonio y a esa apertura hacia la ciudadanía. Realmente estamos viendo como esos archivos privados, este es un archivo privado, y que se tiene desde el inicio la mentalidad, por supuesto por doña Isabel Álvarez de Toledo y su continuadora, esa mentalidad de abrir ese archivo a la ciudadanía, de que la ciudadanía es una propiedad que es un patrimonio de todos y no solamente de unos cuantos privilegiados. En ese sentido, pues, creo que muchas gracias por ese trabajo y por lo que ha supuesto para el beneficio de la cultura de todos. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por estas palabras hacia mi persona, pero es evidente que muchísimas gracias por invitarme a la Asociación Gerenciana de Amigos del Archivo y por estar otra vez un año más con ustedes. Yo no puedo hablar del archivo sin hablar de Isabel Álvarez de Toledo. Ella es el principio de todo y también el motivo por el cual yo hoy estoy aquí. Y al hilo de sus palabras voy a citar una carta, voy a entresacar de una frase que ella escribió, Alborakere, el entonces ministro de Cultura. Y es el siguiente, dice, En estos tiempos no es posible ni ofrece garantías de conservación en que un individuo mantenga y conserve a título privado un conjunto como el que representa el Palacio Archivo de Amorina Cidoña, con las colecciones reunidas en su interior, archivos, bibliotecas, jardines trazados en el siglo XVI y su recinto. Tampoco ofrece garantías una fundación no dependiente de entidad pública, cuya continuidad esté por encima de avatares políticos y partidistas. Estas fueron, quito sus palabras, en el año 1978. Antes de entrar a hablar del archivo, quisiera que hiciéramos un breve recorrido por las distintas restauraciones que se hicieron con el fin de, en un momento determinado, traer ese archivo, esos documentos que estaban en un guardamuebles, que habían llegado ahí casi por casualidad, porque durante la Guerra Civil salieron del Palacio de los Duques y fueron depositados por aquel entonces Duque de Maura en el Histórico Nacional y de allí salieron para un guardamueble donde estaban abocados a perderse definitivamente. Y es desde ahí donde los rescata Isabel, pero evidentemente había que condicionar un espacio. Entonces el palacio yo lo he dividido en tres fases, del 56 al 70, que es cuando ella hereda ese palacio, ese cacerón, hasta que marcha al exilio a Francia, que es en 1970. A su vuelta en el 76 hasta el 90, hasta que se crea la fundación, y de 1991 a partir de la fundación hasta el 2007-2008. Como verán, ahí he explicado un poco, el palacio con ser de tres plantas, la parte más antigua es un rebat árabe del siglo XI, y una de las grandes obras que se hicieron fue en el 1640, lo hizo el noveno duque, el duque al que se le incautaron los bienes, y desde esa fecha ya los duques nunca más volverían a San Lucas, salvo en contadas ocasiones. Como he dicho, Isabel se encuentra con un cacerón, que en aquel momento estaba incluido en el plan de urbanismo como solar, o sea, había intención de destruirlo para construir allí una urbanización. Isabel llega a tiempo, y bueno, en ese estado es donde ella se encuentra, es como ella se encuentra este palacio. Evidentemente, no podían faltar la recua de los burritos, como un elemento técnico de la época. Y aquí, bueno, les presento algunas imágenes, así ya estaba el palacio en el 82, y hoy en día, este mismo espacio, como verán, ha cambiado, y ha vuelto a sus orígenes. Todos estos arcos que vemos estaban tapados, porque durante la guerra civil, la madre de Carmen Maura, acogió allí a varios vecinos de San Lucas, fue una época dura para San Lucas, la gente, pues algunos se encontraban sin casa, entonces, bueno, ella los acogió. Entonces, cada vecino iba construyendo sus tabiques, y todos esos arcos servían como habitaciones, ¿no? Cuando Isabel llega a San Lucas, bueno, tiene que dar casa a 18 familias. Esas son las, entonces, esta es la Biblioteca Carmen Maura, la llamamos así porque conserva la obra pictórica. El Salón de Columnas, el del año 1940, vemos como, bueno, aquí, me quiero detener aquí. Así se llega a la Fundación en 1990. La Fundación supone un paso más hacia esa consolidación institucional que Isabel pretende desde, mucho antes de irse al exilio, pero en el año 1978, cuando vuelve, encontramos muchísima correspondencia con los responsables de aquel momento, del Ministerio de Cultura, el director de Bienes Culturales, y, bueno, en uno de los escritos le cuenta a Chueca Goetia, porque antes de ser fundación fue declarado un monumento BIC, con todo lo que contiene. Dice, con el fin de evitar pérdidas de lo que nos pertenece a todos, solicito que se declare con cuanto contiene, abro paréntesis, para que nada de lo que hay hoy, ni de lo que aún pueda aportar, se venda o salga del edificio. Cierro paréntesis. Quiero que se declare monumento o conjunto histórico-artístico. En aquel momento, todas estas figuras políticas estaban como en una nebulosa, y entonces tuvieron que acudir a lo que se hizo para la conservación del patrimonio durante la República, y a partir de esos presupuestos se hizo esa ley, la ley del 78 de bienes inmuebles, declarados como bien de interés cultural, y se consiguió en el año 78. Posteriormente se haría la fundación. Bueno, la fundación, como muchos de ustedes saben, está comprometida con la cultura, organizamos seminarios, exposiciones, conferencias, todo aquello que tenga que ver con la difusión y conservación del patrimonio cultural, arquitectónico y documental. Ya me voy a centrar en el archivo. Ese es el depósito, bueno, que en aquella época eran unas habitaciones para cazadores, y Isabel decide acondicionar esta a la tercera planta. ¿Por qué la tercera planta? ¿Por qué el archivo tienes que subir unas escaleras? Porque no está en la primera planta, por una cosa muy sencilla, por las humedades, San Lucas es un territorio muy húmedo, si el archivo se hubiese puesto en la primera planta, pues hoy tendríamos que haber ahí utilizado desumificadores, en fin, una serie de medidas de conservación que afortunadamente hasta el día de la fecha no hemos precisado salvo pequeñas cosas que tenemos que introducir para la conservación. Se acondiciona esta falance y se erige como centro de memoria colectiva. Isabel desde el principio es consciente que un archivo no es patrimonio de una familia ni de un individuo, es la memoria de una sociedad, de una sociedad a la que, en parte, hay que devolver lo que generó. Son también distintas fases, del 56 al 70 ella catarroba tres mil legajos y a partir del 59 hasta el 82 el resto. No sé si he enseñado los registros, ella anota todo en una serie de registros, que son 20 tomos que los investigadores tienen que utilizar para acceder a la documentación. Ahí está registrado la sección, las casas, el año, cada tema y un pequeño resumen de cada tema. Evidentemente, hoy en día estamos en fase de digitalizar esa documentación y también esos índices basándonos precisamente en esos catálogos y esos índices los queremos evidentemente digitalizar para que forme parte de la red de redes evidentemente con las normas y sagé porque tenemos que adaptarnos a las nuevas exigencias internacionales en cuanto a archivística. Ya en el siglo XVIII hay un presidente en la casa que es el XIV duque de Medina Cidonia. Es en el siglo XVIII cuando nace Deruditos entre los que se encuentran este señor junto con Burriel que deciden que esos documentos también deben servir para la historia. A partir de 1848 con los decretos de Isabel II se decide que esos archivos debían de ser abiertos pero solo para especialistas y no será hasta el siglo XX cuando estén abiertos para cualquier tipo de personas sean investigadores sean historiadores sean de cualquier disciplina que provengan y en 1985 por fin se declaran los archivos bien cultural de una nación ya no solo los archivos públicos sino también evidentemente los privados porque todos los archivos tienen una función pública no hay nada privativo en ellas este señor fue un ilustrado aquí recojo que él envió a los pueblos del Estado todo lo que es la enciclopedia y reformó también el palacio y hizo la primera digamos secciones archivísticas él divide las secciones en cartas de reyes cartas de los pueblos del Estado y hoy todavía se conserva esa disposición en el archivo Isabel la respetó en esas esto es una vista del archivo hay cartas de reyes cartas del pueblo del Estado las cuentas Estado tanto de Niebla como Medina Sidonia regaciones internacionales en fin luego me trasladaría un poco al contenido de cada de cada sección están formado por distintas casas el archivo está formado no solo por la casa madre que es Medina Sidonia sino también por la casa de Villafranca que son los Toledo que nos aportan una riquísima documentación del Bierzo leonés todo lo que tiene que ver con la industria de la revía todo lo que tiene que ver con el comercio Villafranca fue un sitio de paso del camino de Santiago y eso genera una serie de riquezas los Toledos Pedro el gran Pedro de Toledo fue rey de Nápoles de Sicilia y nos aporta una documentación muy interesante desde el punto de vista de las relaciones internacionales todo lo que tiene que ver con la política del Mediterráneo etcétera luego está la casa Fajardo que es de los Vélez que nos aporta otro tipo documental más bien todo lo que tiene que ver con la reconquista ya a partir de por ejemplo hay muchísimo de la última reconquista de Granada con los reyes católicos todo lo que tiene que ver con la expulsión de los moriscos la casa Requesens es una casa catalana ese fondo Requesens Martorey Aragón Moncada es muy interesante parte del documento más antiguo del siglo XIII con Mata la Plana que fue uno de los grandes de la pertenencia a la gran aristocracia militar catalana y es una documentación que nos da muy bien una visión de cómo se fue constituyendo a través de las varonías lo que hoy es Cataluña y por qué hoy hay esos problemas en Cataluña o sea en los archivos también nos hablan de aspectos evidentemente políticos que hoy podemos utilizar para estos son los catálogos como verán son 20 tomos manuscritos por Luis Isabel el archivo también tiene un fondo de biblioteca muy interesante tenemos los 1650 libros antiguos o sea cuando hablo antiguos que son anteriores a 1959 y sobre todo de los siglos XVI XVII XVIII un fondo del XIX muy interesante con todo lo que tiene que ver con la constitución de Cádiz con toda esa literatura reivindicativa de lo que es la ciudadanía aspectos muy interesantes de la política europea aquí he trazado bueno eso es una parte de la biblioteca ya nos vamos a voy a enseñarles algunos documentos la verdad que no he mirado la hora no sé cuánto tiempo tengo no quiero tampoco aburrirles mucho si luego podemos pasar a un diálogo 40 minutos todavía me queda el fondo Medina-Cidoña es bueno ese es un plano de lo que constituyen los distintos pueblos del Estado tanto Medina-Cidoña como Nuebla Niebla ya sabe que se integró a la casa en 1368 a través de la concesión del título de Conde de Niebla de Enrique II y posteriormente fue confirmado por los distintos soberanos desde el primer momento Sanlúcar se convierte en un centro y eso la documentación no son pruebas incuestionables como centro económico y social de los primeros Guzmanes o sea mucho antes de ser Conde de Niebla y Duque de Medina-Cidoña ya con Guzmán el Bueno él centra toda su estrategia en hacer de ese territorio que él es concedido a través o bien a través de compra o bien por concesión por producto como en este caso Sanlúcar Bejer posteriormente Chiclana Conil para hacer un centro no solo territorial sino también marítimo ¿por qué marítimo? no solo para controlar el estrecho que ya de por sí era importante sino para establecer sus almadrabas toda esa documentación nos hablan de esos primeros momentos de la reconquista en el Bajo de Guadalquivir y nos hablan desde el punto de vista social económico esta es la alvarada que yo les mencioné antes la concesión del título de Conde de Niebla evidentemente y las reconfirmaciones que les hacen poseedores de 21 al final en el siglo XVIII pues había todo lo que son los pueblos de Niebla y de Huelva pasan a formar parte de Medina Cidoña eso es otro tipo documental también es interesante porque los reyes enseguida les conceden el territorio y como he dicho y las almadrabas la almadraba como una expansión económica de la casa y evidentemente marítima por todo lo que es el control del estrecho conservamos toda la documentación hoy en día podemos reconstruir cómo fue un almadraba quiénes eran los pescadores cómo se armaban qué petrechos usaba lo que rentaba económicamente a través de los diarios que conservamos 83 que es un fondo único en el mundo se pueden reconstruir los climas porque los diarios cuentan cuando había Levante cuando había Poniente cuando se podía pescar cuando no se podía pescar es una documentación muy interesante aquí algunos documentos con todo lo que tiene que ver con los derechos señoriales sobre la almadraba y con la disputa de la casa de Arcos Medina Cebi documentos de confirmación este es un documento que se hace en 1445 y se otorga el título de duque de Medina Cidoña de Juan Alonso de Guzmán y es un documento que le permite ampliar su mayorazgo y también que puedan heredar hijos bastardos esos documentos son muy representativos de estas casas nobiliarias porque muchas veces no había hijos dentro del matrimonio pero si fuera del matrimonio como es el caso y evidentemente ese mayorazgo debía perpetuarse en el tiempo y los reyes todavía en aquella época eran muy generosos este es el privilegio de Jimena que ya es posterior esto como antes les expliqué esto es un diario de Almagrava de 1554 es el más antiguo un paño de Almagrava bulas tenemos muchísimas bulas esta en concreto es para para ofrecer los servicios y la redención e ir contra contra el moro en las guerras altas hay muchísimo hay un fondo latín muy interesante que está todavía por estudiar padrones de vecinos son los primeros padrones donde podemos reconstruir cuántos habitantes había cómo era la economía qué es lo que poseían tanto lo tenemos en la Casa de Mérida Sidonia como también de Villafranca y a través de esa documentación se puede perfectamente realizar un estudio comparativo de una misma casa nobiliaria de unos señoríos que viven en el tiempo y cómo se organizaban desde el punto de vista político económico en una región y en otra es muy interesante estos aspectos en el archivo esto es un legado voy a pasar al fondo Vélez el fondo Vélez lo inicia Pedro Fajardo y se empieza con una concesión de Vélez Blanco y Vélez Rubio por permuta de eran el señor de Cartagena que lo cede a los reyes católicos porque los reyes católicos buscaban la expansión por el mar todo lo que tiene que ver con la política del Mediterráneo y cede a estos primeros señores una serie de poblaciones que en aquella época y sobre todo a través de la documentación podemos ver que quedaron bastante despoblados vienen ellos atraen a través de una serie de privilegios ellos mismos como es el de Molina de Segura una serie de privilegios que se dan a los vecinos para que no paguen impuestos están exentos de la alcávara durante 10 años pueden permitir permiten el ganado en los pastos del señor están exentos por ejemplo Malina de Segura estaba exento de albergar la tropa se sabe que la tropa cuando pasaba por los lugares arrasaba pues en este caso quedaban quedaban exentos aquí les explico un poco como se incorpora ese señorío ese es el castillo de los Vélez es un dibujo del siglo XVIII ese es uno de los casos como ocurre en tantos otros que de destrucción a gracias a la documentación sabemos cómo era ese castillo hasta dentro del siglo XVIII con qué materiales se construyó sabemos que contó con un paño maravilloso de renacentista que hoy está en el metropolitano de Nueva York porque se vendió por 800 mil pesetas de aquel entonces a un americano que lo desmontó piedra por piedra y se llevó a Estados Unidos 50 años ya antes había muchas personas que decían cuidado que se están llevando cosas que se están llevando los relieves que se están llevando las puertas mudéjares y nadie hizo caso hasta que un periodista un año antes avisa de que se va a cometer la venta del castillo y que los relieves se van a vender nadie hizo caso y al final hoy el único sitio donde los podemos contemplar es en Estados Unidos o veniendo al archivo y viendo la documentación antigua también los archivos nos hablan de eso de cómo a lo largo del tiempo desaparece el patrimonio a veces desaparece por guerras por inclemencias temporales pero sobre todo por la acción del hombre de eso nos habla este archivo no solo en el caso del castillo de Velas sino también de Sanlúcar o de otras partes esa es la es una copia de 1272 de lo que son los privilegios de concesión y de constitución de las villas eso es muy importante para todas las villas de los distintos estados de los señoríos en este caso conservamos el de Niebla el de Molina Bejer Sanluca etcétera son además las primeras disposiciones eso lo saben muy bien los medievalistas que contienen lo que luego serían las fórmulas jurídicas sobre todo que contienen el derecho de gente y es muy interesante estudiarlo desde este punto de vista desde el punto de vista ya no solo histórica de los hechos sino también desde el punto de vista jurídico esta es la toma de posesión de señoría de la Marina por Juan Alfonso Fajardo vemos como el buen estado que se conservan los documentos otro privilegio de Enrique II confirmando también el mismo privilegio concesión del título de Marqués de los Vélez de 1507 vemos que también conservamos algunos documentos lineados y están en muy buen estado todo lo que tiene también que ver con las genealogías pues se conservan un poco todo lo que es la memoria familiar también los libros de Arcerro los libros de Arcerro conservamos tanto el de Villafranca del Viezo como el de Vélez como las ordenancias del Estado son libros que contienen todo lo que son las disposiciones del señor desde el punto de vista administrativo y jurídico con respecto a administración y al gobierno al buen gobierno de sus distintos estados y nos ofrecen una información valiosísima son documentos evidentemente que se pueden leer desde distintas ópticas desde distintas vertientes pero sobre todo son fuentes de lo que en ese momento era la administración de un Estado y como esas disposiciones repercutían en los distintos territorios tenemos conservamos un archivo más de 500 planos y alzados donde también podemos ver como eran las construcciones no solo de los palacios y de las grandes obras sino también de las posadas de la villa de Molina lamentablemente hoy también desaparecido una ejecutora de nobleza todas las casas tienen que tener su ejecutora de nobleza para evidentemente siempre son disposiciones jurídicas y que sirven para luego también dignificar a las familias compra hay muchísimas compras de molinos para que para que también sirviesen al bien común o sea todo lo que es las obras públicas están muy representadas tanto en lo que es el archivo de Medina Sidonia como el de Veiles el fondo vía franca a los Toledos ya comenté con anterioridad es una casa muy interesante porque nos nos sacan un poco de lo que es la corona de Castilla la península ibérica y nos traslada a Europa desde el punto de vista político desde el punto de vista artístico los Toledos eran grandes mecenas la mayoría de tapices que hoy podemos encontrar en París porque se vendieron lamentablemente en el siglo XIX son de la casa de la casa Toledo ¿no? de de los marqueses de Villa Franca como vemos estamos hablando del norte y es una cosa que en contraposición con la de Medina Sidonia tiene un gobierno muy particular no tiene nada que ver con Medina Sidonia ni con Vélez eran sobre todo políticos gobiernan su estado desde la lejanía y eso imprime a la larga también carácter en los pueblos y les hace vivir situaciones a veces de precariedad que en el caso andaluz pues no vemos o sea ya he dicho antes que es interesante porque esas cuatro casas se complementan y podemos tener una visión de conjunto de lo que ocurría en la península ibérica a lo largo a partir sobre todo del siglo XIV hasta el siglo XIX esa visión globalizadora pues nos permite ese tipo documental que se agrega que no me he olvidado de decirlo se agrega a la casa madre en el siglo XVIII y evidentemente a través de matrimonios y a través evidentemente de los archivos que pasan a formar una unidad este es uno de los documentos forma parte del bloque documental más antiguo de 1158 es la la concesión de portasmo o diezmo de de la villa de Villa Franca al monasterio de Carracedo todos ustedes saben que Villa Franca como también he dicho antes estaba en el camino de Santiago y eso le le permitía generar una serie de beneficios que el señor traslaba a en este caso el rey a a los monasterios porque también los monasterios como las órdenes militares o como los la nobleza debían ir ocupando ese territorio reconquistado por la corona en este caso leonesa y posteriormente la corona castellana leonesa entonces es un tipo documental muy interesante está todavía en latín por ejemplo si uno quiere también estudiar la evolución de lo que es un documento pues el archivo tiene de toda nos permite toda toda la visión a lo largo del tiempo como está conformado desde el punto de vista diplomático desde el punto de vista formal etc y también desde el punto de vista lingüístico porque el lenguaje va cambiando con el tiempo y las expresiones que se usaban para determinadas cosas en algún momento determinado con el tiempo se van transfigurando y sirven para otras o sea vemos los archivos también son lenguajes vivos de una sociedad eso de Villafranca es un documento magníficamente conservado y además en su forma desde el punto de vista formal son realmente muy bonitos este libro de Cerro como antes he dicho que son las ordenanzas del Estado y que hoy en día pues para ver cómo funcionaban las jurisdicciones señoriales son libros imprescindibles de conocer y que no todas las casas han conservado el inventario de los bienes por ejemplo es muy interesante pues todos los inventarios a través de los inventarios pues descubrimos los gustos de la época los artistas que han intervenido en grandes obras pictóricas o escultóricas o de tapicería etcétera es un tipo documental que solo lo podemos encontrar en determinados archivos esto es una concordia entre el marqués y el asoviso de Santiago siempre evidentemente la iglesia y la nobleza no siempre han ido de la mano sobre todo cuando se trataba de cuestiones económicas entonces tanto como el marquesado de los velos como Villafranca han tenido más de un encontronazo por el ejercicio del poder esto es la actual colegiata ahí están enterrados el Carmen Maura y el 20 duque de Medina Sidonia mapas como ya he dicho antes de iglesia los beneficios de las abadías intervienen a través de esa documentación podemos ver como ha ido evolucionando el territorio la toponimia esto es la primera marquesa de Villafranca vende a los reyes católicos una serie de territorios en este caso la tierra de Valcárce que están en la raya de vamos es que están ya en la raya de Galicia y el Bierzo que los católicos pues eso también lo tenemos la relación a veces de dependencia entre lo que es la monarquía y las casas como la de Villafranca cuentas las cuentas son fundamentales la mayoría de ese tipo documental se ha perdido con el tiempo cuando se suprimen los señoríos judiciales en 1812 mucha de esa documentación evidentemente dejó de tener un valor para el gobierno del estado entonces muchas casas van abandonando esa documentación y solo conservan lo que son privilegios o los documentos más bellos desde el punto de vista estético y las cuentas eran como una documentación en el fondo ya no les servía entonces muchas casas las destruyeron en Medina Sidonia y gracias a las cuentas pues sabemos los nombres los autores de las grandes maestras de la pintura sabemos los gustos de cada cual en que se gastaba el dinero lo que costaba pues un par de zapatos lo que costaba un sombrero nos permite hacer una curva económica nosotros conservamos las cuentas desde 1503 hasta 1900 imagínense la estadística que podemos hacer a través de esas fuentes documentales desde el punto de vista económico las inflaciones la deflación por qué ocurre el alza de los precios las grandes crisis económicas las podemos estudiar perfectamente en este archivo sin tenemos que ir a otros fondo Montalto Aragón Moncada nos aporta muchísima información de Italia sobre todo Nápoles y Sicilia es una documentación muy rica para entender cómo esa nobleza hispano italiana va controlando los territorios peninsulares militares lejos lejos del lugar en sí y eso es muy interesante desde el punto de vista no solo económico sino también social las genealogías son casas que sobre todo eran militares posteriormente cortesanos entonces son casas que sobre todo a partir de Felipe II vuelven a la península y tienen que demostrar su nobleza frente a la nobleza puramente castellana entonces tenemos muchísimas genealogías porque había que demostrar que todos provenían de la noche de los tiempos entonces también el cuadro genealógico fondo fondo antes les he hablado del fondo catalán es un fondo muy interesante porque nos permite ver cómo fue la construcción a partir del reino de Aragón de esta región de la península ibérica hasta el siglo de la documentación más antigua desde el XIII hasta el siglo XVIII un poquito las varonías sobre todo la de morir de rey empieza con Mataplana que era uno que pertenecía a la gran aristocracia militar de la época a través de Mataplana pasa a la casa Fajardo ese título y por eso también está en el archivo aquí las disposiciones de Hugo de Mataplana era un caballero que dice la leyenda que perteneció a los nueve varones de la tierra de la fama que eran los señores que conquistaron en su momento y echaron a los sarracenos eran tres cristianos tres judíos y tres paganos forma parte de esa leyenda reivindicativa de Cataluña aún hoy en día tenemos una documentación muy interesante del Palau no del Palau de la Núzica sino del Palau que hoy parte está en lo que hoy es el Museo Picasso un fondo pequeño de la casa más caro y romana que en su momento sobre todo Valencia y tenemos ahí los patrones los actas notariales y también evidentemente es una documentación pues importantísima para conocer pues la distribución demográfica del momento o sea son catástrofes anteriores a la de Ensenada principalmente Ensenada a través de 14 se duque accede a todos esos documentos para hacer su propio catástrofe en el archivo vemos como Ensenada confeccionó también parte de su catástrofe con documentación del archivo no quiero tampoco entretenerme un día en el archivo he querido cerrar un poco esa pequeña visión del archivo porque tampoco me quiero entretener mucho más investigación por supuesto digitalización esperemos que pronto digitalicemos porque eso también forma parte del archivo hay muchísima documentación de cuando se van a iniciar la digitalización y es como Penélope me siento Penélope realmente es muy interesante ya en el año 65 Isabel hace un convenio con la biblioteca del Congreso de Estados Unidos para digitalizar el fondo Medina Sidonia y llegan a un acuerdo en aquella época debían invertir un millón de pesetas que ya era un dinero entre esas Isabel se va al exilio y evidentemente se pierde toda la noticia de las actuaciones que se iban a realizar en el archivo el archivo queda afortunadamente bien custodiado por personas de confianza de Isabel y es curioso a la vuelta Isabel se encuentra con una carta del Congreso aprobando esa digitalización lamentablemente no se llegó a hacer porque transcurrieron diez años desde que se escribió la carta hasta que se recibió en fin yo sigo intentando que se digitalice y se ha firmado un convenio con la Junta de Andalucía y esperemos que empecemos pronto porque realmente yo creo que eso va a ser el culmen la culminación de toda una trayectoria que empieza en el año cincuenta y seis y que evidentemente lamentablemente Isabel ya no está pero que debe que debe al final materializarse y será cuando este archivo realmente se convierta en ese activo social que dé ese conocimiento y esa difusión tan necesaria para la democratización de los pueblos porque el conocimiento es cultura y cultura es poder poder para ir a mejor no para ir a peor he querido acabar con un pequeño extracto de unos versos de Isabel ella escribe un libro de poesía y uno de los versos es el archivo y entre ellos he sacado una estrofa que dice sentada aquí contemplo legajo tras legajo el condado de Miebla Conil Bejer Montalto parecéis solo nombres cojo un libro y lo abro entonces una vida viene hacia mí soñando cuando lo escribí yo tenía 17 años he querido acabar con conocer y entender nuestro pasado es comprender el mundo actual no por muy repetida esa frase no es menos importante parece a veces una butat pero realmente sin conocimiento las sociedades se convierten en entes amnésicos que no saben dónde están ni hacia dónde van gracias por su paciencia si quieren hacer alguna pregunta sé que a veces es un poco técnico hablar así hasta con archivos donde si alguien quiere entrar en una materia completa me da mucho gusto les contesto voy a leerles una carta del 78 por aquel entonces director general y bueno entre otras cosas dice he examinado estos documentos tanto el inventario de bienes muebles como el informe sobre el archivo y quiero expresar mi admiración por la seriedad y rigor del trabajo y el gran interés histórico económico y sociológico que poseen en especial el informe sobre el archivo esto se escribió en el 1978 tras una larga correspondencia donde Isabel rendivicaba la importancia que era asegurar para el futuro ese bien documental y arquitectónico y esos documentos tenemos muchísimos lamentablemente aun hoy en día yo tengo que reivindicar la atención que se debe dar a ese bien mueble a través evidentemente de la digitalización o sea se admira un trabajo se reconoce un trabajo pero luego por parte de la administración y eso no quiero que suene el reproche pero se cae en un saco roto no quiero decir con eso que la administración no nos haya apoyado sobre todo a partir del fallecimiento de la duquesa de Isabel pero si es cierto que hace falta no sé más más solvencia en las palabras o sea si tú admiras una cosa y estás de acuerdo que eso es lo correcto apóyalo apóyalo porque la digitalización Isabel la lleva rendicando desde los años 70 y estamos en el siglo XXI ya en un foro de amigos del archivo o sea la sociedad civil siempre es consciente de la importancia que tienen los documentos y eso debemos trasladarlo a la administración es cierto es cierto estamos en este concurso como en otros también hablando de la cantidad de archivos que tenemos en nuestro país concretamente para no irnos muy lejos la provincia de Cádiz que estamos visitando uno a uno y que nos encontramos en condiciones muy precarias sin archiveros sin irnos muy lejos el archivo municipal pues tiene un director pero no tiene un archivero o sea que estamos en una situación mala los archivos no se entienden como sustancia de la historia que son y no se entiende lo que son la memoria de la sociedad un archivo no solo sirve para contemplar el documento bonito sirve para que reconstruyamos un determinado periodo un determinado hecho y entendamos por qué estamos aquí hacia donde vamos eso sirven los archivos por eso desde que hasta el año 85 no se declaran los archivos bien de interés cultural o sea es de todo lo que hay vida desde que se reconocen los archivos como fuente para la historia hasta más de tres siglos pues nosotros precisamente por esa gran labor que vení no sé de nada por esa labor que que habéis venido y que vení haciendo desde hace tantos años queríamos consideraros como miembro de honor asociada de honor de nuestra asociación te vamos a hacer entrega a Charo si me das esa carpetita que tienes ahí si aparece vale no, no, no es la carpeta verde es el certificado ah, el certificado tiene Charo simplemente por el trabajo que vení de conservación difusión y apertura a la investigación como antes estuvo diciendo el archivo general de la casa Merida Sidonia y a ti especialmente como continuadora del legado que nos dejó doña Isabel Álvarez de Torero y Mauga te nombramos socio de honor y con esto te damos toda nuestra disposición a la colaboración modesta pero ahí queda yo lo acepto con mucha satisfacción y muy emotivamente les digo que que gracias de nombre de todos los que me precedieron porque si ese el archivo está aquí no es por bueno yo modestamente he continuado la labor de una persona que creyó en la socialización de la cultura que lamentablemente por circunstancias que todos conocen por su fallecimiento me he convertido en en la mediadora entre su voluntad y el Estado que me ha traído más de un problema y lo sigue trayendo y espero que con apoyo de la administración y con asociaciones como la suya se haga justicia a una persona que realmente se merece estar en un lugar de honor en cuanto a la conservación de los bienes de un bien cultural como es el archivo y la casa y el palacio y también como una persona que luchó por sus ideales y por sus ideas y la que de algún modo debemos reivindicar su figura no solo desde el punto de vista como una gran conocedora del archivo entre otras sino también como una persona comprometida con su mundo y que supo adaptarse a los siglos del siglo XX y al siglo XXI por ello en nombre de ella gracias a todos aplausos Muchísimas gracias Dándole un poquito de color a las dificultades y también Lilia queremos hacerte entrega de este es un grabado que nos ha hecho un artista de pues ahora mismo no me acuerdo del nombre ¿cómo se llama? Guillermo Bermudo es una vista desde una de las azoteas de Jerez y bueno creo que es una forma de la fundación es muy bello bueno Jerez es muy bonito y la verdad que la labor que están haciendo de dar a conocer Jerez desde todas las vertientes es algo muy importante también nos estamos ya abriendo un poquito más no solamente a Jerez sino a toda la comarca que la historia es la misma si es que anda al tiempo de esta parte precisamente en ese empeño también te queremos hacer entrega de un bueno pues también le queremos hacer entrega en ese empeño de de la historia ¿sí? sabes que estamos en un en la déjenme la revista estamos en el empeño de eso no esto estará muy parecido la revista que sabe que hemos presentado ya el número uno es un empeño de de investigación amplio por esos mundos atlánticos y por ese bajo Guadalquivir que ahora mismo también se está claro ahora mismo yo no he querido hablar de toda la documentación que hay de este de este tema sobre el mundo atlántico hay muchísimos todo lo que son los abril y sellamientos todo el comercio con América y también con Asia también está muy bien representado en el archivo pues muchísimas gracias lo le dé avidamente porque tengo esta unidad como parte de la comisión del quinto centenario en fin y Sanlúcar apuestan muchísimo para que para dar a conocer Sanlúcar esa región del bajo Guadalquivir a veces tan olvidada por parte de la administración y ya que hablamos de mundos globalizados pues no no podemos olvidar la que fue un poco madre de estas gestas con Sevilla que tenemos que ir con la mano todos y también Jerez porque muchos jerezanos también participaron y gente de la tierra y gente de palos en fin somos una commonwealth y parece mentira que ahora en algunas partes nos estemos volviendo en aldeas pero bueno estamos un poco en alguna cosa nos parece que vamos para atrás para eso también sirve la historia para reivindicar que no tenemos que ir hacia adelante por eso también como si polo de esta rosa de los vientos para que no perdamos ni el norte ni el sur ni el sur ni el norte ni el sur ni la parte de edad esta rosa del viento es muy interesante está en lo que es la tumba de Guzmán el Bueno en la ciudad del campo ese fue uno de los primeros escudos de Guzmán junto con la caldea la caldea luego fueron poniendo caldea pues muchísimas gracias ya saben donde estoy y siempre serán muy bien bien gracias 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 por ver este.